Comenzamos esta emisión con buenas noticias. Las autoridades anunciaron la recuperación de la familia de monos titíes que fueron raptados del zoológico Santa Fe a principios de este mes. Joanny Marulanda de Noticias Telemedellín nos amplía los detalles de qué fue lo que ocurrió realmente con estos animales. Joanny, muy buenas tardes. Diana, Manuela, 16 días después de que fueran hurtados de aquí, del zoológico Santa Fe, aquí en el barrio Guayabal, como una quincea, la ciudad de Medellín, regresaron hoy aquí al zoológico, a su casa, a su hábitat, los tres monos tití, papá y dos crías de tres mesecitos. Dicen autoridades del zoológico, ahí los están viendo ustedes, autoridades del zoológico y veterinarios que están en buenas condiciones, que están activos y comiendo fruta, que hace parte de su menú entre algunos insectos. Entran a cuarentena para algunos exámenes de laboratorio y poder establecer su verdadera condición de salud. Y en 30 días, según estima las autoridades del zoológico Santa Fe, podrían reunirse nuevamente con su madre, con la mamá, mono tití, que fue recuperada la semana pasada y que tiene fractura en la mandíbula. Hablamos con la policía y con las autoridades del zoológico y esto nos contaron. No tienen un aparente decaimiento o desmejoramiento en su salud. Hay que hacer las evaluaciones correspondientes, que esté este tiempo en cuarentena para después poder dar un dictamen específico. Miren la ternura y la belleza de estos tres monos tití. Están el papá, de cerca de los hijos, dos crías de tres meses, miden más o menos 8 centímetros. La mamá, 14 centímetros, que está en este momento ya con la autoridad ambiental de área metropolitana de Valle de Aburrá, que le está prestando todos los servicios de salud a la espera de poderse reunir con sus crías. Entran a cuarentena. Venga, Juan, vamos allí, que aquí estoy viendo uno de los veterinarios del zoológico Santa Fe. Médico, gracias por recibirnos. Ahora le preguntaba básicamente qué sigue para estos monos tití. Luego de la recuperación de la Policía Nacional y el paso por la autoridad ambiental de área metropolitana, los individuos llegan otra vez al parque. Como estuvieron por fuera de las instalaciones, nuevamente tienen que pasar por un área de cuarentena donde van a ser valorados desde la parte médica y nutricional. Esperamos que durante ese proceso de cuarentena descartemos cualquier tipo de enfermedades infectocontagiosas y que nuevamente puedan estar en su hábitat dentro de las instalaciones del parque. Gracias, médico. Mire, la policía dice que la investigación continúa porque fueron abandonados aquí en el parque Campamor, cuatro o cinco cuadras arriba del zoológico Santa Fe. Dice la policía que por la presión de las autoridades. La investigación continúa y lo más triste de todo esto es que quienes los hurtaron pedían 400 mil pesos para poderlos vender. Afortunadamente no hubo ni buen postor ni quien los comprara y se pudo recuperar por parte de las autoridades. Estas personas estaban buscando venderlos. Está al mejor postor. Es la información que tenemos y que estamos trabajando con la fiscalía. Dice la policía que avanza en la investigación para tratar de dar con los responsables de haberse hurtado. La semana pasada, el pasado primero de abril mejor, a toda esta familia de monos tití, ya recuperados por la policía nacional. Miren, ahí los están viendo ustedes. Con las imágenes van a ser transportados en este momento para entrar en cuarentena por parte del personal especializado, de los médicos y veterinarios del zoológico Santa Fe. Diana, Manuela, información con nuestra cámara ambulante del zoológico Santa Fe, aquí en el barrio Guayabal, comuna 15 de la ciudad de Medellín. Y con la alegría y la imagen del padre mono tití, son dos crías de tres meses, nos despedimos en Noticias Telemedellín, 20 años con voz.